Bueno, ya pasamos la noche Ahí tenemos la casucha que nos inventamos Para pasar la helada Ah, la mierda Muchachos, está amaneciendo en el campo Y hemos tenido una noche espectacular Acá están los testigos No sé, vamos a tener que decirle que hay otro alambre mal Al dueño del campo porque me parece que Varilla llena Y acá estamos terminando tomándonos unos cimarrón Con el amigo, el poti Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte Y damos una vuelta a las mulas ¿Vos nos ve? A ver si podemos rematar con un par de mulas más Ya acá estamos acomodando el campamento Ya hemos terminado la cacería Once bichos, tranquilo Once bichos, tranquilo y piola Esta fue una noche con viento Noche con viento, pero una luna de día Lo que pasa es que el bicho no salió Una helada media cojuda Cojuda, se queda corto Pero bueno, acá estamos Al que le gusta se la aguanta Si, que se la aguante Si no, que se quede en la casa Es como si Es como si Es así Moshin, me alegro que no ha podido venir Pero bueno, la próxima Moshin para vos Moshin me alegro Etos amarros Jajajaja Hijo de ese Al dar las fresas muchacho Acá tenemos papi, la dices estos toros Yo estoy haciendo un lugar para poner los bichos acá Bueno, entonces para ahí va Cuando quieran, los sacamos Estamos acomodando Estamos acomodando las cosas Vamos, hay un placer, la parrilla Ahí hay otro, mal en el suelo Fijate Fede Fede, parto este, lo firmaste? Ahora lo firmo Este es uno de los más gordos que me han agarrado lo vamos a pelar ahora porque estábamos en el monte y el delincuente dijo ya vengo muchacho apareció con el bicho o no, eh yo acá me estoy tomando unos mates con café con café, café como tiene que ser paisano como corresponde como corresponde, muy bien así que hicimos un buen fueguito medio tranquilo nomás manso bueno, gracias a dios nos ha ido bien hemos agarrado 11 bichos tranquilo anoche vamos a ver que pasa en la moleada ahora vamos a ver que pasa en la moleada eso que nos tocó una noche fría mucho frío hizo en el monte pero bueno que le gusta, le gusta que le gusta, le gusta acá estamos paisanos el mochi el mochi, está la de mira es muerto mira pico de oro este noto y un toro como el que les habla jajajajajajajajajajajajajajajaja loco que emojis viejo no, ahí está la rojita camerú ahí está la rojita la mondial no me abandono de hoy mondial yo te necesito muerte dejame llegar a casa y después mirá la rojita la rojita y y ni hablemos de esta que ya tiene andanza como loco esa es la esta que se esta portando como loco, le viene siguiendo de atrás el rastro el asiento de huella lindo va huella o no va huella la roca ahora nos vamos a pegar una lavada y nos vamos a ir para el pueblo bueno amigo, así que lo venimos pasando bien muchachos ese es el lindo ahí estamos ahí estamos todos los compañeros de casa espero que nos vaya bien la muleada, anoche hicimos la peludeada de noche ahora el día 11 la muleada, espero que nos vaya bien mirá la peludeada que nos mandamos desde ya que ya nos vamos contentos porque hemos agarrado 11 bichos ya anoche ya nos vamos contentos con eso agarramos 7 mulas de noche de noche, increíble, nunca vi el piquecito eh el piquecito es mío el pique que le lo cambie el dedo cambie a los muchachos, a los dos hermanos Ávila lo va a hacer matar bichos le va a traer lugares que hay bichos agarramos mule de noche venimos haciendo mortandá jajajaja los ojos lindos mortandá así que bueno chicos arrímenselo al botín eh porque el botín es arrimándose lejos jajajaja bueno muchachos nos vemos que sigan bien que sigan bien un poco más entonces si todo